. 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 No, no Man, como se ve No, no, es que estoy jugando con otra cámara Y parece que se remata hasta mejor, macho Yo igual tengo que irme así, escorpeteado, eh Qué raro, qué no pasa La mujer está al caer y hay quien no me ha avisado ¡Carrer!